Hola, hola, hola amigos. Este es un correo de enuncia porque, mira, estoy trabajando en una topografía que me han enviado en unas curvas de nivel aquí que las he tenido que importar de AutoCAD y esto es un desastre. Es un desastre. Llevo dos días aquí depurando códigos y líneas y esto es un desastre. Entonces, si tenéis que pedir una topografía para ponerla en ArcGIS o en algún SIC para generar un modelo digital del relieve, que yo lo tengo que hacer para luego hacer un modelo de inundación, pues lo que no puede ser es que haya curvas que no tengan elevación. Aquí tengo un montón de curvas. Elevation 0. Esto no puede ser, no puede pasar. Bueno, y las que no lo tienen es porque se las he metido yo. Venía una capa sin elevación. Esta, por ejemplo, elevation 0. No puede ser. Esto no puede ser. Tiene que venir con la elevación. Otro problema. La georreferenciación de esta capa me ha enviado la capa a África cuando estoy en El Salvador. Entonces, que venga bien referenciada. Pero es que hay problemas, hay dos problemas muy graves, mucho más graves. Como es el que se corten las curvas de nivel. O sea, eso es imposibilisísimo. No puede cortarse las curvas de nivel. A ver si encuentro un caso. Porque aquí no pueden, no pueden. Dos curvas de nivel no se cortan en la vida. No se pueden cortar. Error garrafal. No puede ser. Y el otro es que no tengan continuidad. Aquí esta curva se corta y sigue aquí. ¿Cómo voy a hacer un modelo digital bien con estas curvas? Esto ya es un proyecto que me lo han pasado a mí de segundas y ya no se le puede reclamar nada al topógrafo. Pero aquí. Sigue la curva aquí y se corta. Viene la curva y se corta. No puede ser. No puede ser. La topología de estas curvas es un desastre. Entonces, tenedlo en cuenta. Cuando contratéis a un topógrafo para que os haga una topografía para usarla, en este caso para modelos digitales del terreno y de inundación, que tienen que quedar bien, pues no puede haber. Obviamente, si no hay elevación es imposible hacer el modelo. Pero si hay curvas que se cortan, ese modelo va a estar mal. Si hay discontinuidad de las curvas, eso va a ser problemático. Si no está georreferenciado, también. Entonces, que cada curva venga con su información. Al principio me han mandado todas las curvas en un solo pack. Así. O sea, digamos que venía todo junto. Yo clicaba en una curva y en vez de seleccionarme esa curva, me seleccionaba todo. No disgregaba entre curvas. O sea, no podía saber. No tenía ninguna información de cada curva en específico. Tenía aquí un solo paquete de curvas. En fin. Para que lo tengáis en cuenta. Estos requisitos, al menos estos que os he dicho, son los que me han venido ahora a la mente. Pero es que, vaya, no podía estar. Me estaba aquí trabajando y me estaba sulfurando. Así que me desahogo con vosotros. ¿Os ha pasado esto alguna vez? O contádmelo aquí abajo en los comentarios de este vídeo. Pues contadme qué os ha pasado con las curvas de nivel o con cualquier otra información que no habéis tenido que generar vosotros. Pero que seguro que os habéis tenido que estar ahí horas y horas depurando cosas. Bueno, en fin. He echado mi denuncia y mi desahogo. Pues aquí os lo dejo. Venga. Venga.